Para un entrenador es la mejor noticia porque significa que todos están metidos, están enchufados en lo que estamos haciendo y están bien físicamente y cada vez que tienen la oportunidad de jugar lo hacen bien y además, como tú dices, marcando. Y yo puedo estar solo satisfecho de todo eso porque tú lo sabes que además hay muchos jugadores que tienen menos minutos y no es fácil y cuando lo hacen, lo hacen muy bien, entonces nosotros podemos estar satisfecho, contento porque además sumamos, seguimos sumando y esto está muy bien. Estamos contentos con el resultado y mañana pensaremos en el partido de miércoles. Sabemos que va a estar mucho más exigente que el partido de hoy y ya está, pero hoy no voy a pensar en nada, voy a pensar solo en lo que hicimos, que puedo estar muy contento, olvido de todos los jugadores lo que hicieron y cuando llegamos vamos a descansar y mañana pensaremos en el partido de miércoles. Nos faltan tres finales en la liga y nos falta una el miércoles para pasar al final, entonces nosotros, yo no te voy a decir nada, sabemos lo que tenemos que hacer, lo estamos haciendo bien, estamos concentrados en lo que hacemos, hasta ahora nueve meses de competición lo hicimos fenomenal todos y bueno, y ahora nos jugamos todos, entonces nos faltan cuatro finales. Podemos decir de todos los que juegan menos, porque la verdad es que cuando sale y lo que hacen, lo hacen fenomenal, teniendo menos minutos, que no es nada fácil, lo están haciendo fenomenal todos y esto es fruto del trabajo de todos, pero sobre todo de los jugadores, porque están metidos, están bien físicamente. Nosotros llegamos a un punto donde después de nueve meses a veces es la dificultad porque tú te juegas todos y llegas al final de temporada, estás un poco físicamente agotado y yo creo que es todo lo contrario, nosotros llegamos al final de temporada muy bien físicamente, eso es una muy buena noticia por lo que nos queda de temporada. Yo pienso únicamente ahora en el partido de miércoles y luego veremos. Lo importante es, bueno, contento por el partido de hoy y luego el miércoles vamos a tener un partido, te digo que vamos a tener que hacer un partido perfecto para pasar.